Esta tarde estamos en compañía del partido Vamos y el partido Nuestro Tiempo, así como también la fracción legislativa de Arena, expresando nuestro agradecimiento sincero a la señora encargada de negocios de la embajada americana, la señora May, quien ha dado todo su esfuerzo para el país. Quien ha dado a los salvadoreños muchísima esperanza y sobre todo muchas respuestas de vida. Gracias a ella se consiguieron múltiples visas de trabajo para salvadoreños en Estados Unidos. Se concluyó el Comilenio II. Gracias a ella se consiguieron más de tres millones de vacunas para los salvadoreños. Gracias a ella se consiguió ayuda para la Fuerza Armada para el combate al narcotráfico. Se consiguió ayuda para la investigación del delito, inaugurando recientemente el más moderno Instituto de Ciencia Forensa y Criminología de América Latina. Gracias a la gestión de la encargada de negocios se ayudó al Ministerio de Salud. Gracias a ella se hicieron proyectos de beneficio para más de 5 mil niños. Y a través del otorgamiento de más de 7 mil becas para nuestros niños en el Salvador. Muchísimas gracias señora encargada de negocios por toda esta ayuda que el gobierno no hubiese podido dar a los salvadoreños y se hizo a través de sus buenos oficios. El deterioro en el estado de derechos. La sistemática violación a los derechos humanos por parte del gobierno actual de El Salvador ha propiciado el retiro de la señora encargada de negocios de la embajada americana en El Salvador. Un gobierno que no quiere escuchar a la comunidad internacional que cada vez se va quedando aislado de las relaciones internacionales precisamente porque las actitudes y decisiones del gobierno han vulnerado el estado de derecho, la independencia de poderes y las libertades públicas en nuestro país. Condenamos la actitud hostil del gobierno de El Salvador hacia la señora encargada de negocios de la embajada americana. Condenamos el acoso a través de las redes sociales, el vilipendio y la difamación constante a su gestión al gobierno de Estados Unidos y en contra del mismo presidente de los Estados Unidos de América. Condenamos el acoso al gobierno de Argentina. Condenamos el acoso de los embajadores. Condenamos el acoso al gobierno de El Salvador a que respete a los embajadores y a cada uno de los hombres y mujeres que de buena voluntad vienen a ayudarle a nuestro país. Indenamos el acoso al gobierno a que respete los derechos humanos de los salvadoreños y que se pueda restaurar la convivencia pacífica en nuestro país. reiteramos como partidos políticos de oposición en El Salvador nuestra férrea convicción democrática nuestra sincera felicitación a la señora Mames y estamos seguros que ella y su gobierno continuarán apoyando a los salvadoreños que es al final el ulterior propósito de la comunidad internacional no queremos dejar pasar el momento para expresarles nuestra preocupación como partidos de oposición por el momento que vive el país sumergido en una crisis de cientos de salvadoreños desaparecidos y enterrados en cementerios clandestinos de miles de salvadoreños que abandonan nuestro país para buscar una fuente de vida y un progreso para sus familias la grave crisis fiscal y económica que vive la familia salvadoreña y el mismo estado de El Salvador por eso es tan importante tener relaciones diplomáticas con otros países y con otros organismos para tratar de darle viabilidad al país porque el rumbo que lleva no es el que la población esperaba hasta pronto señor encargada de negocios nuestro respeto y nuestra admiración a su trabajo y a su gobierno y el que sepa más de 10 años también puede hacer dann la familia de los Espírituos que van a su licenciado la familia de los Espírituos que va a su licenciado y la familia de los Espírituos que van a su licenciado ¿no?